No puedo comer, no sé lo que sé, no puedo comer, ya acabo ya la maraca y no puedo comer, no puedo comer, no sé lo que sé, no puedo comer. Que si no puedo jamás, oye que hambre me da, dame maraca mamá, mira quiero maraca, no sé lo que sé, mira que hambre me da, dame maraca mamá, oye que hambre me da, dame maraca y no puedo comer, no sé lo que sé, no puedo comer, ya acabo ya la maraca y no puedo comer, no sé lo que sé, no puedo comer. Amorimé, Amorimé, Amorimé. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.